Buenos días a todos, teníamos 240 inscritos, era muy probable que muchos se bajaran, pero estamos en 188 participantes en este momento. Muchas gracias a todos por acercarse a sus respectivos instrumentos electrónicos y participar de esta charla. Hoy lo tenemos a Pablo Groisman, un amigo nuestro, amigo de la casa de la FIC y uno de nosotros, que hizo su doctorado hace un tiempo en cuestiones de ecuaciones en derivadas parciales, pero después se movió hacia las cosas, bueno, ecuaciones en derivadas parciales estocásticas y se ve que su amor era la profesora de Dica ya hace unos años. Y en este momento es investigador de Iconicet, profesor en la UBA y también profesor en China, no me acuerdo el nombre de la universidad, pero bueno, gracias a la pandemia lo tenemos dando clases desde Buenos Aires, tanto en la UBA como en China y compartiendo su hermosa manera de contar las cosas con nosotros también. Bien, se está grabando, les daos, para que después lo puedan ver los que no pueden participar en este momento. ¿Qué más quería decirles? Bueno, la metodología va a ser la siguiente, ya que somos muchos. Si alguien quiere hacer una pregunta durante la charla y no esperar hasta el final, la tiene que hacer por el chat. Pablo no va a estar mirando el chat, pero si a mí me parece, aquí voy a tener que usar un poco mi criterio, si a mí me parece que corresponde interrumpir, voy a interrumpirlo a Pablo y hacerle la pregunta o darle la palabra a quien quiera preguntar. Pero la idea sería, en lo posible, Ah, perdón, tengo que estar la cámara en mi pizarrón colorido que está acá. Gracias Pame por avisarme, pero no entendía. Ya terminé la acción, les decía, las preguntas háganlas durante la charla y al final podemos usar el sistema ese de levantar la mano para que todos hagan la pregunta que quieran. Bueno, Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros, por dar esta charla que ya anticipo va a ser muy entretenida, muy interesante. Así que te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias Pedro. Gracias por la presentación. La verdad que siempre es un placer estar con los amigos de la fe en persona, podemos tomar cerveza o a distancia, como es en este caso. Un orgullo participar de esto y si todo va bien, ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla para ver las slides de la charla. Díganme ustedes si va bien eso. ¿Están viendo la pantalla? No. No están viendo. No estamos viendo. A ver. Sí, porque faltó enchufar. Ahora. Ahora sí. Bueno, genial. Bueno, entonces arrancamos. Les cuento un poco el título de la charla lo tiene ahí, los procesos de ramificación. Vos, Pedro, andá avisándome si se escucha bien esas cosas que si hay un problema técnico, no hay fácil. Bueno, como decía Pedro, yo tengo, en este cuatrimestre en particular, tengo una afiliación un poco múltiple. Soy profesor del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y también soy investigador del CONICET en el IMAS, que es un instituto que se menciona ahí mismo en la facultad. Y este cuatrimestre se suponía que iba a ser profesor visitante en la Universidad de Nueva York, en Shanghái. Pero, bueno, cuando se estaba acercando el momento de viajar, yo tenía que estar ahí el primero de febrero para empezar las clases y dos, tres días antes de viajar empezaron a llegar los mails diciendo bueno, espera un cachito para venir, espera otro cachito, espera otro cachito. Y bueno, sigo esperando que llegue el mail en donde diga, bueno, ya puedo venir. Creo que eso no va a pasar esta vez. Así que, bueno, estoy dando clases a distancia, que es lo que se nos viene a muchos de nosotros. Muchos de los que están escuchando van a estar en esta situación, ya lo están, o van a estar a partir de la semana que viene. Bueno, yo arranqué en febrero con esto. Y, bueno, lo que les voy a contar es una cosa que pertenece al área de procesos estocásticos, que se llaman procesos de ramificación o procesos de Dalton Watson. Y es una cosa que no es un tema, digamos, de que esté en la presta de los últimos avances de investigación, es un tema que está en los libros de texto. Y, de hecho, si quieren una buena referencia matemática para este tema, es el libro de Williams, que se llama Probability with Markingales, que es un libro hermoso. Es un libro de matemática, es de estudio. Hay que tener amor por la matemática y ganas de meterse en eso. Yo la verdad que no sé muy bien cuál será la composición general del público que está escuchando, y creo que tampoco voy a poder hacer la pregunta como suelo hacer en vivo, es decir, más o menos, qué conocimientos tienen, así que me la voy a jugar. Lo que yo voy a asumir es que los que están escuchando que saben un poquitito de probabilidad, un poquitito de probabilidad, quiere decir saber lo que son variables aleatorias y saber lo que es esperanza. Idealmente, saber lo que es esperanza condicional, pero si no, bueno, en algún momento va a parecer una esperanza condicional, pero el que no sepa no se preocupe demasiado. Y, bueno, brevemente, para el que no sepa lo que es una variable aleatoria, les digo ahora, una variable aleatoria es simplemente una cantidad aleatoria. Un numerito, creo que puede ser, porque depende de un montón de cosas que, como no tenemos información para modelarla, la modelamos como que es aleatoria. Bueno, basta de chachara, arranquemos. Primero va mi advertencia, mi disclaimer. No soy epidemiólogo, no soy infectólogo, no soy físico, no soy químico, no soy biólogo y no soy médico. Y si se están preguntando, bueno, ¿de qué puede decir algo este hombre? Bueno, sí soy matemático, algo soy. Y lo que vamos a ver es, esencialmente, de matemáticas. Así que si están esperando que resuelvan todas sus angustias, eso no va a pasar. Pero lo que sí quería es aprovechar para hablar un poco de matemática, de un tema que es súper interesante desde el punto de vista matemático, que es súper relevante desde el punto de vista matemático, y también para el modelado. Pero vamos a hablar de matemática, esencialmente. Va a aparecer el R0 en algún momento, vamos a hablar del R0, no se preocupen. Pero esto va a ser una charla esencialmente de matemática, así que no esperen respuestas del tipo 2. ¿Cuándo se va a terminar la cuarentena? ¿Qué va a pasar con la epidemia? Etcétera, etcétera. Digo, les diría que no pregunten eso, pero bueno, si quieren pueden preguntar, mi respuesta va a ser no sé. Bueno, entonces, la historia que les voy a contar tiene tres protagonistas, que son estos tres que están ahí en las fotos. El primero es un señor que era Ser, que se llamaba Francis Galton, un nombre bastante famoso, bastante relevante, entre otras cosas fue el que inventó el concepto de correlación a fines del siglo XIX en Inglaterra, que fue el momento en que se dio el nacimiento de lo que hoy llamamos estadística, que surgió a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, con nombres como, algunos muy famosos como Fischer, o Neyman, o Pearson, no, perdón, Neyman en el polaco, Fischer, Pearson, y bueno, Student, que también se hizo bastante famoso, recordarán a la TED Student, pero en una generación anterior, un hombre importante fue este señor Galton, que bueno, desarrolló entre otras cosas el concepto de correlación, también fue el que desarrolló el concepto de regresión a la media, y después fue extrapolado al término de regresión lineal, y también, bueno, tenía un primo que era incluso más famoso que él, que se llamaba Charles Darwin, y bueno, Galton como que se entusiasmó con las ideas de su primo, y se sobreentusiasmó incluso, y se le ocurrió crear lo que él mismo llamó eugenesia, así que bueno, carga con eso él también en su haber, pero bueno, hoy no lo vamos a recordar por ser el creador de eugenesia, sino que lo vamos a recordar por un proceso, tampoco lo inventó él, lo inventó el otro protagonista de esta historia, que es Walton, pero a partir de una pregunta que hizo, perdón, que es Watson, pero a partir de una pregunta que hizo Galton, ahora en breve lo voy a contar. Bueno, Henry Watson era un reverendo, eso es más o menos todo lo que sabemos de él, pero fue el que respondió a la pregunta que hizo Galton, y entonces ellos todos juntos crearon lo que hoy conocemos como el proceso de Galton-Watson, y el tercer protagonista, que es Irine Jus-Bianamene, es un francés, es el famoso francés que lo hizo primero, no sé si les pasó, pero suele pasar con muchas cosas, matemáticas y otras disciplinas, que uno tiene la historia de cómo se desarrollaron ciertos descubrimientos, inventos, y siempre aparece algún francés que lo había hecho antes. Bueno, acá, el francés es Bianamene, efectivamente, unos 40 años antes, Galton y Watson ya habían inventado este proceso, ya habían probado algunos teoremas, pero nos enteramos hace bastante poco de eso, que había quedado en el olvido, así como muchos otros inventos de Bianamene. Por ejemplo, Bianamene, también fue un partícipe muy importante en el desarrollo de lo que conocemos como desigualdad de Chebiche, que es una desigualdad súper importante, y él también había hecho unos aportes muy importantes para esa desigualdad, pero también está completamente olvidado. Así que, bueno, es un nombre que vamos a aprovechar para darle un justo reconocimiento. Bueno, tanto es así que hoy este proceso se lo sube llamar proceso de Bianamene Galton-Watson, en lugar de solo Galton-Watson. Y vamos y les cuento de qué se trata. Entonces, esta es una página de... Acá dice marzo del 73, esto corresponde a 1800. Este era un periódico que publicaba todo tipo de cosas relacionadas con la educación, o con lo que hoy llamaríamos ciencia también, de diferentes disciplinas, de todo tipo de disciplinas, en particular también de matemáticas, como pueden ver algunos simbolitos por ahí. Y en particular tenía una sección, que está abajo, que se llamaba Questions for Solutions. O sea, gente que tenía preguntas y las tiraba para ver si alguien respondía. Es una práctica bastante interesante. Y entonces, nuestro protagonista de la historia, el señor Francis Galton, posiblemente a esta altura no era ser todavía, hizo la siguiente pregunta. Dice, supongo que tenemos una gran nación, y de la cual nos vamos a ocupar solamente de los adultos masculinos, de los varones mayores. Y dice, vamos a suponer que son N en números, el N lo usa Kael para evitar hablar de probabilidades, en ese momento no había un lenguaje probabilístico, entonces, desde hablar de probabilidades, asumía que había un número muy grande, y habla de porcentajes, cosas que son equivalentes. Entonces dice, bueno, cada uno tiene un apellido distinto, colonizan un nuevo distrito. Entonces dice, la ley con la que puebla la generación está de la siguiente manera. Dice, va a haber un porcentaje de personas que tienen a cero hijos, o sea, que llegan a ser adultos mayores, o sea, piensa solo en los hijos valores, y que llegan a ser adultos. Dice, bueno, vamos a llamar a cero a ese porcentaje. Perdón, son los que no tienen ningún hijo, por eso el cero. después a uno llama a los que tienen uno, a dos a los que tienen dos, y sigue acá arriba. Bueno, sigue así hasta cinco, decidió parar en cinco por alguna razón. pregúntale, quiero saber cuál es la proporción de apellidos que se extinguen después de R generaciones, y aparte quiero saber de cuántas instancias va a haber en las que hay M personas con ese apellido. O sea, lo que se está preguntando es después de R generaciones, en el lenguaje de hoy podemos decir cuál es la probabilidad de que un apellido se extingue, y cuál es la probabilidad también de que un apellido tenga M integrantes de la familia con ese apellido. Entonces, bueno, a partir de esta pregunta, en general, en todos los cursos de probabilidad, se suele decir que Galton estaba preocupado por la extinción de los apellidos aristocráticos, y entonces, bueno, pegado eso a que era genicista, etcétera, como que le queda bastante mala fama a Galton. Pero si miran el renglón de abajo, dice, el mismo, Galton, dice, el propósito, el que propone el problema, dice, remarca que una solución generada a este problema va a ser de mucha ayuda en ciertas cuestiones importantes en cuestiones estadísticas. O sea que Galton tenía clarísimo que lo de los apellidos, si se extinguen, no se extinguen, era una excusa, un juguito para un problema matemático, que es muy importante para resolver otras cuestiones. Y de hecho, hoy lo seguimos usando para resolver muchas cuestiones, es un proceso que se sigue usando diez días para resolver muchas cuestiones desde el punto de vista modelado y también desde el punto de vista teórico para probar que haremos. Hay muchos modelos muy complejos que la forma de probar que haremos sobre él es reducirlo en pequeños problemitas chiquititos y luego usar este proceso de Galton-Watson del cual muy bien su comportamiento para demostrar su comportamiento. Así que bueno, eso es lindo porque es un caso bastante común en matemática que uno hace eso, propone un problema que parece ser un juego sin mucho interés pero en realidad lo que tiene detrás es un problema muy profundo desde el punto de vista matemático y lo que hizo fue ponerlo en palabras bonitas para avanzar. Pero lo importante es resolver el problema matemático detrás por razones mucho más importantes. Bueno, entonces lo que decía la historia Galton propuso esto y obtuvo una respuesta en unos pocos números de Lorendo Watson y a partir de ahí empezaron a trabajar juntos y unos años después publicaron un artículo que hoy es muy famoso que es el artículo en donde introducen el proceso de Galton-Watson que les pasó a contar si logro pasar de página. Lo logré. Bueno, entonces el proceso de Galton-Watson que deberíamos llamarlo Vianame también, acuérdense. Galton-Watson lo vamos a construir. Entonces la idea es empezar así, empezamos una población con un individuo, lo vamos a llamar la raíz si quieren, es el primer individuo que empieza la población y este individuo tendrá una cierta cantidad de hijos. Lo vamos a dibujar así, supongamos que tiene tres hijos. Entonces estos tres hijos los vamos a numerar por ejemplo de izquierda a derecha este es el 1 este es el 2 y el 3 y ahora cada uno de estos hijos volverá a tener hijos. Por ejemplo, este tiene 2 este tendrá 1 y este por ahí no tiene ninguno entonces lo vamos a hacer así que acá termino. Entonces esta es la generación 0 esta es la generación 1 y acá tenemos la generación 2 y la generación 2 bueno, vuelven a tener hijos por ejemplo este por ahí tiene 1 este por ahí tiene ninguno de vuelta y este digamos que tenga 2 y entonces esta es la generación 3 Entonces lo que queremos hacer es, bueno este es el procedimiento con el cual queremos cumplir el proceso y queremos ahora describirlo matemáticamente y lo vamos a describir así. Vamos a suponer que tenemos un montón de variables aleatorias que las voy a llamar LIJ con todas variables aleatorias y ID esto por ahí es por ahí a veces es obvio que se acuerden de su curso de probabilidades de estadística y ID significa que todas las variables son independientes y que todas tienen la misma distribución y a valores en N quiere decir que por el LIJ puede valer 2 por el E es 4 etc. ¿Y por qué elegamos esos valores? Porque lo que van a representar estas variables son la cantidad de ICO que tiene cada individuo Entonces vamos a usar esta anotación vamos a usar LIJ para la cantidad de hijos que tiene el iésimo individuo acuérdense que lo enumeramos es el 1, 2, 1, 2, acá, 3, acá es el iésimo individuo de la generación J Entonces cada individuo no importa quién sea y en qué generación está siempre tiene hijos con la misma distribución y todos en forma independiente Entonces bueno cualquiera de esta manera la vamos a usar la vamos a llamar L para no andar arrastrando el I, el J si no es necesario y vamos a llamar M a la esperanza de esa variable del ator Entonces con estas todas estas variables del ator vamos a construir nuestro proceso de la siguiente manera Z0 es 1 empiezo con un individuo después Z1 vamos a decir que es L0 que L0 es una de estas variables también no está ahí pero es la cantidad de hijos que tiene Z1 y después ¿Cómo construimos Z2? Y bueno Z2 lo que tenemos que contar es cuántos hijos tuvieron entre todos los de la primera generación entonces vamos a ir sumando acuérdense que el iésimo tenemos el primer hijo de la primera generación es L11 el segundo hijo de la primera generación y así seguimos el tercer hijo de la primera generación y bueno seguiremos sumando hasta la cantidad en los dibujitos que hicimos acá hay tres nada más pero en general podría haber más hasta dónde vamos a tener que seguir sumando hasta la cantidad de hijos que haya en la primera generación o sea que vamos a llegar hasta Z1 1 bueno y una vez que tenemos esto podemos definir para todas las generaciones ¿Cómo definimos la cantidad de hijos que hay en la generación N más 1? que es esta variadora ZN más 1 bueno vamos a sumar sobre todos los hijos que hay en la generación N eso es ZN a la cantidad de hijos que tuvo cada uno ok así que ahí tenemos la definición de nuestro proceso este es lo que se llama el proceso de Vianna es Galton-Watson y que para cada N nos da la cantidad de hijos que tenemos en esa generación entonces acá ya se aburrieron de estar pensando bueno ¿qué tiene que ver esto con la epidemia? me dijeron que iban a hablar de la epidemia y están hablando de Galton de Watson y de la cantidad de hijos de los apellidos aristocráticos de 20 minutos bueno fíjense que a los L y J también los podemos interpretar si queremos en vez de pensarlos como la cantidad de hijos que tiene una persona de la generación J lo podemos pensar como la cantidad de personas que infecta el iésimo infectado de la generación J de infectados eso significa que podemos pensar de la misma forma que una infección se propaga de esa manera empezamos con un infectado vamos a asumir estamos asumiendo que no hay inmigración o sea que la infección solo se propaga por contagio interno lo que aprendimos en estos días el contagio comunitario o sea no hay no vamos a asumir que la población es cerrada que no viene nadie de afuera que por alguna razón empezamos con un infectado y bueno este infectado es el infectado de la generación 0 ese infectado infectará una cantidad de gente hasta que se cura una vez que se cura no infecta más y estos van a ser los infectados de la generación 1 y los infectados de la generación 1 bueno cada uno infectará otra cierta cantidad de gente que los que vamos a llamar los infectados de la generación 2 y así sucesivamente o sea que este mismo modelo como bien decía Galton puede resolver para resolver otras cuestiones estadísticas efectivamente puede servir para resolver otras cuestiones por ejemplo la propagación de una epidemia siempre y cuando uno compre que este modelo tiene sentido para moderar la epidemia lo que pasa en la práctica es que este modelo tiene bastante sentido en lo que se llama la fase temprana de la epidemia cuando todo el mundo está susceptible cuando todo el mundo es plausible de ser infectado asumiendo bueno muchas hipótesis hay muchas hipótesis que se asumieron acá pero es una caricatura digamos esto es el modelo más simple que a uno se le puede ocurrir y por eso quiero hablar de él hay modelos mucho más completos se lo puede complejizar un montón pero para poder hacer un poquito de matemática empezamos por uno muy muy simple entonces les decía esto sirve en la fase temprana cuando está todo el mundo susceptible de ser infectado cuando empieza a haber cada vez más infectados y entonces hay varias hipótesis que están en este modelo que van dejando de valer pero en la fase temprana representa bastante bien lo que pasa que es la fase en la que estamos nosotros ahora entonces tenemos nuestro proceso Pedro no sé si si tenés alguna pregunta algún comentario que quieras pasarme no hay ningún comentario por ahora excelente ya se durmieron todos vamos con entonces acá les tengo unos dibujitos de este mismo proceso algunas son simulaciones del proceso real acá por ejemplo empezó con un individuo ese individuo tuvo un hijo esa persona tuvo otros dos hijos y después sigue hasta que en algún momento hubo alguno que tuvo varios hijos por ejemplo de una cárcel de ser una familita más o menos grande y acá tienen otro dibujito que es un caso medio especial que después del tiempo les cuento de qué se trata de la razón por la cual está ese dibujo ahí es porque es bonito pero algunas cosas que pueden ver a los que están interesados en otras disciplinas se puede ver que si uno dibuja bajo ciertas circunstancias estos árboles que se llaman árboles de Galton Watson y rescala se puede ir viendo que va a aparecer una estructura fractal y efectivamente aparece una estructura fractal bueno entonces la gran pregunta que se hacía Galton y que nos seguimos haciendo hoy no sé si no nos importa esta pregunta que es cómo se comporta Zn la cantidad de infectados cuando n tiene infinito a medida que va pasando el tiempo qué pasa con Zn esa es la pregunta que claramente estamos todos interesados de hecho en todo lo que hicieron todos los días nos están hablando de esta cantidad y una pregunta que es bastante importante también desde el punto de vista matemático es bueno si logramos decir cómo se comporta automáticamente vamos a responder a esta siguiente pregunta que es de qué depende ese comportamiento acá los datos del problema son la distribución en la que tienen esas variables L y J bueno de qué características de esa variable aleatoria L y J dependerá el comportamiento cuando n tiene infinito esa es un poco la pregunta que me gustaría que tratemos de responder hoy entonces algo mucho más fácil para empezar que estudiar el comportamiento de una variable aleatoria que una variable aleatoria es un objeto matemático que toma diferentes valores con diferentes probabilidades entonces hay un objeto matemático mucho más simple que la variable aleatoria que es la esperanza de la variable aleatoria porque la esperanza de la variable aleatoria es simplemente un numerito o sea como objeto es un objeto mucho más simple mucho más fácil de estudiar entonces podemos tratar de empezar estudiando la esperanza de Zn en lugar de estudiar la variable aleatoria completa Zn. Entonces vamos a usar una propiedad, acá voy a usar por primera vez la esperanza condicional, si ustedes se acuerdan, la esperanza de Zn la podemos calcular como la esperanza de la esperanza condicional de Zn dado Zn, menos de cosas que aprendemos en los cursos de probabilidades, y también si uno quiere puede condicionar déjenme a más cosas, podemos condicionar por ejemplo hasta Z0, esto que no le guste haga de cuenta que condicionamos solo a Zn menos 1, y si no hagamos todo eso. Entonces vamos a calcular eso. De hecho lo que se puede ver, que no lo voy a decir ahora, es que es lo mismo condicionar a uno o a otro. Así que déjenme calcular la esperanza de Zn dado Zn menos 1. Esto quiere decir, asumamos, para los que no están en la esperanza condicional, lo que voy a hacer acá es supongamos que conocemos el valor de Zn menos 1, ¿está bien? Con lo cual esto ya deja de ser una variatoria, pasa que es una cantidad determinística, pero aparte cambian todas las distribuciones de eso. Cuando uno condiciona algo, cambia la distribución de todo. Entonces supongamos que conocemos el valor de Zn menos 1 y lo que queremos hacer es calcular la esperanza de esta variatoria Zn. Entonces vamos a usar nuestra definición. Nuestra Zn, se acuerdan que era la suma de i igual a 1 hasta Zn menos 1 de los L y J y esto vamos a condicionar a Zn menos 1. Van a ver que si condicionan a todas las variadas anteriores es el mismo razonamiento que lo voy a hacer ahora. Bueno, ¿ahora qué tenemos? Fíjense que dos cosas. Si condicionamos a Zn menos 1 entonces esto que está acá ya no es más aleatorio es una cantidad fija que ya conocemos. Es un número que lo podemos tratar como un número fijo. Y ahora si condicionamos a Zn menos 1 bueno, ahora en principio me puede haber cambiado la distribución de las variadas aleatorias L y J pero Zn menos 1 fue construido con todas las L y de la generación anteriores a N menos 2 así lo fuimos construyendo usábamos las generaciones o sea que todo esto que está acá todo lo que yo sé por conocer Zn menos 1 son todas las L y J con J menor o igual a N menos 1. Entonces la información que yo tengo acá es independiente de estas variables o sea que tener información de todas las generaciones anteriores no me cambian nada la distribución de estas cosas que están acá. O sea que estas cosas que están acá siguen siendo variables de las variables independientes entonces voy a usar una propiedad muy simple de la esperanza de la suma que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas y si todas las esperanzas son iguales esto es simplemente la cantidad de variables aleatorias que estoy sumando y por la esperanza de cada una de ellas. La cantidad de variables aleatorias que estamos sumando son Zn menos 1 y la esperanza de cada una de ellas se acuerdan que la llamamos M. O sea que obtuvimos la esperanza de Zn y si ahora iteramos esto si ahora queremos calcular la esperanza de la esperanza de Zn dado Zn menos 1 obtuvimos que esto es bueno la esperanza de Zn menos 1 por M. O sea que obtuvimos la fórmula que es la esperanza de Zn es igual a la esperanza de Zn menos 1 por M pero ahora podemos ir para atrás esto lo podemos escribir a esta esperanza también la podemos escribir como la esperanza de Zn menos 2 por M y entonces acá tenemos que esto es la esperanza de Zn menos 2 por M cuadrado y si seguimos para atrás vamos a llegar a la esperanza de Z0 por M a la N y acuérdense que Z0 era 1 o sea que la esperanza de Zn es M a la N y esto ya nos dice un montón porque M a la N es una función que conocemos bastante bien cómo se comporta de hecho esto sabemos que nos da el indicio de que podemos separar en cuando M es menor que 1 cuando M es igual a 1 y cuando M es mayor que 1 cuando M es menor que 1 esto tiende a 0 y muy rápido cuando M es igual a 1 esto es siempre 1 y cuando M es mayor que 1 esto tiende a infinito lo que más nos preocupa no es solo que tiende a infinito sino que tiende a infinito exponencialmente rápido eso es muy rápido entonces vamos a separar estos tres casos y este es el bueno ahora viene el teorema pero antes de pasar la transparencia al teorema les quiero decir una cosa esto vale para la esperanza de Zn esto no quiere decir que Zn va a tener este comportamiento pero es digamos es nuestro mejor indicio para lo que va a pasar con Zn aunque no sí perdón que te interrumpa antes que pases de hoja por las dudas preguntan ¿por qué la esperanza de Zn dado Zn-1 es lo mismo que la esperanza de Zn dado Zn-2 hasta Zc o lo explicaste al principio nos perdió perfecto bueno fíjense acá voy a agarrar miren esto yo hice acá yo hice una cuenta ¿no? esta cuenta que yo señalo y ustedes no están viendo lo que yo señalo sepan disculpas miren la cuenta que hicimos acá ¿cuál fue el razonamiento que hicimos? acá escribimos de acá a acá escribimos lo que era y acá hicimos bueno usamos dos propiedades primero al condicionar a Zn-1 esta cantidad pasa a ser una cantidad determinística y lo otro cosa importante es que condicionar al valor de Zn-1 no nos cambió la distribución de las L y J hacer Zn-1 condicionamos todo ponemos Zn-2 bueno mismo razonamiento condicionar al valor de todas estas variables todas estas variables que están acá dependen todas de los L y J para J mayor o igual que L-2 son todas las generaciones anteriores así que lo mismo o sea pasamos a tratar de la situación en que Zn-1 es conocido es un número conocido y eso no cambia la distribución de las L y J o sea que siguen siendo varias aleatorias independientes y todas las distribuciones ¿está bien? bueno si clarifiqué genial si no háganme una seña entonces decíamos esto es para las esperanzas y ahora uno se pregunta para la Zn y ahora les cuento cuál es el teorema que vale para la Zn bueno no perdón la experiencia con el teorema viene después antes de ir a eso vamos a introducir un concepto que es el concepto de martingalas que es lo que nos va a servir para estudiar el comportamiento de la Zn entonces ¿qué es una martingala? vamos a hacer lo siguiente el concepto se obliga para las sucesiones de varias aleatorias yo tengo una sucesión de varias aleatorias como puede ser nuestra Zn que es para cada N N en general representa el tiempo tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 lo pueden medir en horas en días, en años en lo que ustedes quieran y para cada N tenemos una aleatoria podría ser por ejemplo la cantidad de infectados en cada día a partir del día 0 de la infección la cantidad de infectados en cada día entonces vamos a decir que es una martingala si cumple o si dado todos o sea yo conozco todo el pasado exactamente fíjense que es nuestra situación sabemos cuántos infectados hubo cada día desde que empezó la infección hasta el día de hoy y ahora queremos saber qué va a pasar el día de mañana entonces vamos a decir que es un galas y en promedio la esperanza de lo que va a pasar mañana mi mejor estimación para lo que va a pasar mañana es exactamente lo que tenemos ¿está bien? si pasa eso es una martingala si piensan en nuestra situación nuestra Zn este es un momento en que yo le preguntaría al público pero no lo voy a hacer por cuestiones técnicas bueno podemos preguntarnos Zn ¿será una martingala o no? y yo digo que no porque supónganse que estamos en el caso por ejemplo en M mayor que 1 es que cuando la infección crece entonces nosotros vimos que la esperanza de Zn más 1 dado todo del pasado era M por Zn entonces si M es más grande que 1 no estamos esperando que se quede como está estamos esperando que sea un poquito más por ejemplo si M fuese 2 estamos esperando que si tenemos una cantidad de infectados hoy mañana tenemos el doble esa sería la situación o sea que no esperamos que Zn sea una martingala salvo justo en el caso en que M es 1 si M es 1 sí es una martingala o sea si cada vez infectado infecta a una persona más uno espera todos los días una vez que conoce la cantidad de infectados que tuvo un día al día siguiente espera tener en promedio la misma cantidad por supuesto uno después tiene fluctuaciones que hace que no sean siempre lo mismo pero uno en promedio espera tener siempre lo mismo entonces bueno si un dice bueno entonces para qué nos viene a hablar el doble de martingala si Zn no es una martingala pero acá tenemos una pista porque fíjense que necesitamos como Zn se comporta como M a la N si queremos algo que una martingala es algo que ni sube ni baja que tiende a quedarse más o menos siempre en el mismo lugar entonces volvamos a nuestro para atrás como la esperanza de Zn es M a la N si queremos tener una martingala por ahí lo que podemos hacer es no mirar Zn sino agarrar y dividir Zn si dividimos por M a la N ¿qué pasa si dividimos por M a la N? si dividimos por M a la N bueno tenemos que para hacer esta cuenta tenemos que dividir acá también dividido M a la N y entonces bueno M a la N sale para afuera de la esperanza así que esto es M a la N pero M dividido M a la N podemos tachar esta M y nos queda N-1 entonces ¿qué acabamos de ver? acabamos de ver que si llamamos Xn a Zn sobre M a la N eso si es una martingala porque fíjense que esto que está acá es Xn y probamos que la esperanza de Xn bueno condicionamos a Zn-1 pero es muy parecido a condicionar a Xn eso creanmelo lo que vimos que esta esperanza es exactamente el Xn-1 así que esto si es una martingala y esto es una buena noticia porque digamos si las martingalas tienden a quedarse como están bueno si Zn sobre M a la N más o menos se queda como está quiere decir que Zn se comporta más o menos como M a la N bueno y tanto es así que las martingalas tienden a quedarse como están hay un hermoso teorema que se llama el teorema de convergencia de martingalas de Du en realidad es una serie de teoremas no es uno solo pero el que nos compete a nosotros es este que está acá Du fue casi el padre de las martingalas un matemático en la década del 50 desarrolló toda buena parte de la teoría sobre martingalas que dice lo siguiente si uno tiene una martingala como la nuestra no negativa no negativa quiere decir que no toma valores negativos como la nuestra que no toma valores negativos entonces ya solo gratis por el solo hecho de ser una martingala y no toma valores negativos converge tener un teorema que dice que algo converge es un grasa porque generar que las cosas convergen da mucho trabajo así que acá gratis nos dice las martingalas convergen y convergen a una variatoria que la llamamos W y aparte nos da gratis que la esperanza de esa variatoria es fina entonces vamos a usar este teorema este es un teorema hermoso por lo que dice la demostración es hermosa que le guste le invito a meter el teorema es un teorema muy muy lindo y acá ¿cómo lo vamos a usar? bueno nosotros sabemos que XN es una martingala o sea que ZN perdón ZN sobre M era N es una martingala entonces sabemos que esto converge una cosa W y esto casi que nos da el comportamiento de la variatoria entera de ZN cuando cuando N tiende a infinito fíjense que una cosa importante para saber si ZN si este hecho nos está dando o no el comportamiento de ZN es saber si esta W es cero o si esta W es distinta de c sabemos que es un número finito porque tiene esperanza finita pero la cuestión es si es cero o no es cero bueno conclusión ¿cuál es el teorema que les voy a contar? es el siguiente pasa lo siguiente con el proceso de Galton-Watson eso quiere decir que hay dos posibilidades que W sea cero o que no si W no es cero quiere decir que ZN se comporta más o menos como M a la N y si W es cero quiere decir que ZN incluso va a ser cero más rápido que M a la N ¿podés entrar en esta transparencia porque hay gente que se corta el audio por un rato? perdón Lili no te escuché repetime perdón que empieces esta transparencia de nuevo porque se cortó el audio un ratito al comienzo bueno perfecto el teorema este que les quiero contar dice lo siguiente tenemos tres casos como esperábamos el caso M menor que 1 el caso M igual a 1 y el caso M mayor que 1 cuando M es menor que 1 nuestro teorema dice que ZN tiende a cero y muy rápido y eso es simplemente aplicar el teorema de convergencia de Mortingalas que nos dice que ZN sobre M a la N ZN sobre M a la N tiende a W entonces si ZN sobre M a la N tiende a W esto lo que dice es que ZN tiene que te comporta tiene que tender más rápido o sea fíjense que esto que está acá está tendiendo a cero cuando M es menor que 1 o sea que si ZN dividido a lo que tiende a cero converge a algo quiere decir que ZN tiene que tender a cero igual o más rápido que esa cosa así que acá tenemos que ZN tiende a cero y por lo menos como M a la N podría ser más rápido lo cual fíjense que ZN es una sucesión que son números naturales o sea que si una sucesión de números naturales tiende a cero en realidad lo que uno puede decir es que ZN es cero que eso sería el caso en que se extingue la epidemia si a partir de un momento es cero ahí es cuando se extinguió este n por supuesto es aleatorio no es una cosa que uno pueda determinar determinísticamente valga la redundancia pero sí puede a pesar de que sea aleatorio puede decir mucho sobre la distribución de este n a partir de conocer la esperanza de ZN de hecho ese n es un número bastante chiquitito después tenemos el caso M igual a 1 cuando la esperanza es 1 que como dice acá solo le importa a los matemáticos porque desde el punto de vista práctico M no es 1 o sea por qué razón M va a ser justo 1 uno puede estar en la situación M menor que 1 o uno puede en la situación M mayor que 1 y en la situación M igual a 1 no va a estar nunca o sea que desde el punto de vista práctico no tiene mucho interés pero desde el punto de vista teórico tiene muchísimo interés a los matemáticos nos encanta este caso pues lo que se suele llamar un fenómeno crítico y cuando uno está en el rango del fenómeno crítico suele haber cosas muy interesantes desde el punto de vista matemático por ejemplo bueno acá como les importa los matemáticos no me voy a meter mucho pero este le hizo para pensar cómo probar que Zn tiende a 0 fíjense que cuando N es 1 Zn en sí es una martingala o sea que sabemos que Zn converge así que acá les dejo dos ejercicios el primer ejercicio es cómo deducir a partir de que Zn converge que tiene que converger a 0 que no puede converger sabemos que converge una cosa aleatoria esa cosa aleatoria hay que demostrar que solo puede ser 0 que no puede ser ninguna otra cosa y la otra cosa que les dejo para pensar es que nosotros habíamos visto que la esperanza de Zn es 1 para todo N o sea que esto responde un poco a lo que les decía antes que ojo con la esperanza porque acá probamos que la esperanza es siempre 1 pero en realidad Zn tiende a 0 o sea que no nos está dando mucha información así que bueno también para pensar cómo 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 se relacionan estas dos cosas esto para los que hayan tomado algún curso de teoría de la medida les va a sonar el nombre de Fatou acá de hecho acá está pasando el lema de Fatou es una linda instancia para acordarse para qué lado vale la desigualdad de Fatou y es un caso en donde la desigualdad es una desigualdad estricta bueno y por último el caso del mayor que 1 que es el que más nos preocupa a todos es cuando en promedio cada uno tiene más de un hijo se me está haciendo muy largo yo quería no sé si ustedes Lili y Pedro se habían pensado en una cantidad de tiempo a la cual yo debería parar bueno no está bien pensábamos unos 45 una hora pensaba yo pero empezamos a las 10 y dale también bueno 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 genial bueno el caso del mayor que 1 es cuando en promedio cada persona cada persona tiene más de un hijo de vuelta es en promedio algunos tendrán menos de un hijo o sea 0 algunos tendrán un hijo algunos tendrán más o lo mismo en promedio más de una persona cada uno y ahí uno también se puede probar que ZL se comporta como M a la M fíjense que ahí hay que tener cuidado con lo que les decía antes porque digamos el W distinto de 0 y acá en realidad tenemos dos situaciones porque aunque M sea mayor que 1 siempre hay una suponiendo que el reposito de que L sea 0 porque si la probabilidad de que L sea 0 es 0 bueno entonces no le queda otra que crecer pero si hay probabilidad positiva de que L sea 0 bueno siempre hay una probabilidad positiva de que igual se extinga si el primer individuo no tiene ningún hijo chau se acabó todo o si el primer individuo tiene dos hijos y sus dos hijos no tienen ningún hijo se acabó todo o sea que siempre hay una probabilidad positiva de extinción o sea la probabilidad de extinción sigue siendo positiva pero lo más importante es que hay probabilidad positiva de supervivencia supervivencia acá es supervivencia de la infección para todo tiempo esto es positivo y de hecho cuando uno lo ve esto cuando uno está en una instancia en que ve que ya pasaron dos tres generaciones de la infección como estamos en la infección nuestra ahora en realidad esto pasa a ser uno es casi uno o sea cuando uno si está en el rango M mayor que uno no va a pasar que se extingue si uno ya la está viendo o sea digamos cuando desaparece cuando se extingue eso pasa en las primeras generaciones no puede pasar mucho más allá y hay un teorema que dice también que el evento supervivencia es un teorema también muy lindo coincide con el evento W distinto de cero también es un teorema que no voy a hacer porque no da el tiempo pero no requiere saber mucha matemática también ese lo pueden encontrar en el libro de Williams estos dos eventos son seguramente iguales con lo cual siempre que hay supervivencia hay crecimiento exponencial entonces una de las conclusiones importantes de este teorema es que no hay otra si eso es una cosa importante o sea no 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 crecimiento exponencial Pablo me pregunta si podés comentar o exponer alguna expresión más concreta para M para lo cual a largo de la pregunta te digo ¿cuánto vale M? Sí bueno entonces antes de ir a esa transparencia creo que la que viene les quiero decir tres cositas ya es medio que esto para ir cerrando son dos cosas muy importantes que aparecen acá desde el punto de vista físico matemático a la gente el concepto de universalidad tiene que ver con cuando uno tiene un fenómeno que no depende de los pequeños detalles del modelo que está usando y entonces ¿cómo aparece la universalidad acá? nosotros vimos que el comportamiento de Zn vamos a decir el comportamiento de Zn depende vimos que depende solo de M que era la esperanza de la cele y de nada más no depende de toda la distribución de la cele no importa cuál es la probabilidad de que tenga cero hijos la probabilidad de un hijo la probabilidad de dos hijos se llama universalidad se llama universalidad no importa la fusión de L eso es súper importante porque fíjense que podría que dependiera de hecho en la transparencia que vimos acá esta cosa la probabilidad de supervivencia sí depende de toda la distribución de L o sea hay cantidades que sí dependen de toda la distribución de L y no solo de su esperanza pero por suerte el comportamiento de Zn depende solo de su esperanza de L y por qué le decía que es súper importante porque fíjense que si yo necesitara conocer toda la distribución de L para poder conocer el comportamiento de Zn es un problema porque tendría que saber salir a buscar cómo hago para estimar cuál es la probabilidad de que una persona infecte a una persona a ninguna a dos a tres esa es una información que no está disponible fácil es mucho más difícil de obtener en cambio M es una cosa mucho más fácil de obtener de hecho nosotros sabemos que la cantidad de infectados crece como M a la N entonces uno acá tiene todos los grafiquitos que venimos viendo uno toma logaritmo y dice ah esto es L veces el logaritmo de M así que uno lo único que tiene que hacer es dibujar el logaritmo de la cantidad de casos a día y le queda una recta y la pendiente de esa recta es el logaritmo de M o sea que M sí es una cosa que está disponible es una cosa que sí podemos conocer simplemente observando la cantidad de infectados que hay cada día mientras que la distribución de L es una cosa que es bastante más complicada de conocer entonces eso es la universalidad que nos está y que en general en matemática y empírica se usa mucho para justamente para llegar a conclusiones a partir de modelos simples sin necesidad de tener que meter toda la complejidad del fenómeno cuando uno tiene universalidad puede hacer eso la segunda cuestión es una cosa que también nos importa mucho que se llama la transición de fase que es una transición de fase cuando tenemos un fenómeno que depende de ciertos parámetros y pequeños cambios en los parámetros pueden producir cambios drásticos en el comportamiento cualitativo de nuestro fenómeno y eso es exactamente lo que pasa acá tenemos un cambio drástico en el comportamiento si pasamos del caso menor que uno a más que uno o sea si m cambia de 2.1 a 2 no cambia gran cosa la cosa es todo más o menos igual pero si pasamos de 1.1 acá es exponencialmente o situaciones donde la epidemia se extingue y no hay intermedio no hay intermedio o crece exponencialmente o se extingue de vuelta en este modelo pues en la realidad la realidad es un poquito más compleja entonces eso es lo que se llama la transición de fase y las transiciones de fase por esta misma razón son mucho más importantes porque digamos vale mucho más la pena un esfuerzo para pasarse a la otra fase y un esfuerzo para moverse un poquitito y por último la pregunta que me estaban haciendo ¿qué podemos decir sobre M? sobre qué es esto que es la esperanza de la cantidad de infectados que infecta una persona una persona infectada entonces un posible modelo para M podría ser el siguiente vamos a hacer un modelito le vamos a llamar P a la probabilidad de que de que haya un contagio cuando hay un contacto entre un infectado y un susceptible o sea cada vez que se junta un infectado y un susceptible la probabilidad de que se contagie de que le pase el virus es P le llamamos P esa probabilidad y vamos a llamar SI y J perdón por el uso de la letra griega que se me acabó la imaginación acá a la cantidad de contactos con susceptibles que tiene el infectado I en la J décima generación antes de dejar de transmitir el virus va a tener contacto con un montón de gente bueno esa cantidad de gente la llama OXIDO entonces uno puede hacer la vueltita simple que dice bueno bajo este modelo la esperanza de la IJ es P por la esperanza de CHIFOT o sea la cantidad de gente con la que me contacté por la probabilidad de que los infectaba cada uno de esos entonces bueno este es el modelito ahora ya tengo acá muy cerca esta cosa que está acá si te lo voy a decir bueno si se venían preguntándose no ni te la pasaste hablando de que ibas a hablar del R0 el R0 el R0 50 minutos y no hablaste bueno M es el R0 en este modelo o sea el R0 es un concepto que vamos allá de cada modelo y que es esto que está acá es en promedio cuántos infectados infecta una persona que está infectada ¿está bien? entonces eso para cada modelo el R0 se calcula de manera distinta no pueden tener modelos más complicados pero en el segundo nunca voy a comentar de los modelos en cada modelo dependiendo de ese modelo uno tiene un R0 y con ese R0 bueno ese R0 tiene consecuencias muy importantes que es lo que acabamos de ver pero de vuelta el R0 es para cada modelo hay un R0 universal y el R0 depende también de un montón de condiciones pero por ejemplo acá nosotros lo que vimos es que depende de P y de la esperanza de esta manera de los eventores entonces uno puede ver que bueno ¿cuál es el objetivo? el objetivo es bajar M lo imposible tratar de bajarlo para que esté por debajo de 1 si logramos que M esté debajo de 1 vamos camino a extinguir la epidemia entonces ¿qué puede hacer uno si tiene una cantidad si M es P por la esperanza de XIDIJ bueno hay dos formas la esperanza de los XIDIJ y si ustedes piensan las medidas que están tomando las autoridades sanitarias en general todas apuntan o a bajar uno o a bajar el otro entonces por ejemplo ¿qué puede hacer uno para bajar P? bueno mantener la distancia social no darse la mano no darse besitos esas cosas apuntan a bajar el P una vez que yo estoy en contacto con una persona bajo el P y la otra cosa que uno puede hacer es tratar de bajar los XIDIJ ¿qué puede hacer uno para bajar los XIDIJ? bueno quedarse en casa esencialmente si nos quedamos en casa la cantidad de gente que contactamos es mucha menos entonces es otro lindo ejercicio que uno puede hacer cada vez que uno ve una medida que toman las autoridades sanitarias pensar si están apuntando a bajar el P o a bajar los XIDIJ por ejemplo el uso de barrijo por ejemplo el uso de barrijo ¿a qué punto? ¿al P o al XIDIJ? bueno eso también se los dejo para pensar y ya voy cerrando algunas cuestiones en realidad pueden pensar que ya terminó la charla siquiera que todavía le queden algunas neuronas que no estén del todo agotadas algunas cuestiones que no tocamos pero que se podrían tocar que vale la pena tocar bueno una es la probabilidad de extensión que eso bueno si hablamos un poquito eso es una cosa que desde un punto de vista matemático es muy interesante porque se puede calcular y se puede ver de qué depende desde el punto de vista práctico tiene poco interés porque les decía una vez que uno está una vez que uno ve la epidemia es porque ya está en probabilidad de extensión cero si es que está en el caso superclítico que es que se me va a ayudar otra cosa otra cosa que sería muy importante introducir este modelo que es una de las grandes críticas que uno lo podría hacer pero se lo puede solucionar las LIJ en la vida real típicamente dependen del tamaño porque lo que decía antes que a medida que la infección va avanzando y hay cada vez más gente infectada bueno estas SIJ digamos empiezan a cambiar porque lo que importa son los contactos que tengo con infectados y si cada vez hay menos susceptibles bueno esta M va cambiando entonces sería razonable tener un modelo donde las LIJ puedan depender del tamaño de la población o sea el tamaño de la población es el tamaño de la infección cuanto más grande la infección parecería ser que más chica es M entonces habría que introducir eso en el modelado eso se puede hacer lo otro es agregar la inhibiración ponerlo en cuenta pero nuestra epidemia acá empezó con inmigración o sea que en cada generación no solo están los contagios sintomas sino todos los que vienen de afuera se puede hacer y se pueden obtener teoremas muy similares otra pregunta es el comportamiento de CTN condicional AW esto no tiene ningún interés desde el punto de vista epidemiológico pero tiene mucho interés desde el punto de vista matemático porque aparecen problemas muy interesantes y lo otro que no pasa en este modelo pero que sí vale la pena hacer para tener modelos más ricos es agregar estructuras espacial nosotros acá asumimos que todas las personas se contactaban con todas sin importar donde estaban y sabemos que en la realidad eso no es así o sea la gente que vive en Santa Fe va a estar en menos contacto con la gente de Buenos Aires que con la de el propio Santa Fe y bueno y estará más en contacto con la gente de su barrio que con la de otro o sea que uno puede incluir varias estructuras espaciales la nuestra que hicimos acá es la que se llama campo medio que es cuando asume que todos se conectan con todo pero puede poner grillas o puede poner un grafo específico para lo que es un grafo o lo que tiene mucho sentido también es hacer grafos aleatorios porque una la red de conexiones que tiene cada uno no tiene una estructura que uno pueda describir por completo entonces tiene bastante sentido pensarla como un grafo aleatorio y otro que también ustedes deben haber oído hablar bastante estos días de los modelos CIR que son si tienen cuenta los susceptibles los infectados y los recuperados también se puede hacer una versión de este modelo de Dalton-Watson del tipo CIR incluyendo las estructuras espaciales y todo etcétera bueno creo que tuvimos suficiente así que voy a terminar con eso gracias por haber hecho el aguante en un día como hoy que es Viernes Santo no sé si tienen presente eso así que bueno gracias y cuídense bueno Pablo en la realidad muchísimas gracias a vos por la excelente charla en el chat ya muchos iban agradeciendo diciendo que estaba muy buena yo propongo que en este momento hagamos lo siguiente todo el mundo active su cámara así le podemos dar un aplauso y después las desactivamos para hacer la ronda de preguntas así que en este momento activen sus cámaras y aplaudimos a Pablo y agradeciendo su excelente charla también los micrófonos si quieren gracias para que vean que si usar el zoom voy a mandar mi se pueden poner aplausos con el símbolo también acá de reacción muy bien Lili quería sacar fotos de todas las imágenes porque como no tenemos ahora Alito que puede sacar fotos de la sala llena Pablo pero hubo en un momento más de 200 participantes y en el último minuto se bajaron algunos una gran convocatoria y te agradecemos que bueno que bueno bien tengo algunas preguntas si querés que te las hago yo sobre que que hicieron durante la charla los últimos minutos de la charla Luciano se ha admitido preguntas si aparte de este modelo simple habrá alguna chance de que haya una charla sobre un modelo el modelo más complejo que esté utilizando el Ministerio de Salud Primero no sé qué modelo está autorizando el modelo del Ministerio de Salud así que ahí me refiero que no o sea hasta qué punto se pueden complejizar los modelos es muy grande qué sé yo podemos pensar algo lo lindo acá también hay siempre hay un balance en donde uno puede probar teoremas y en donde no por supuesto los matemáticos estamos en el rango en donde como yo no todos hacen lo mismo yo me mantengo en el rango en donde uno puede probar teoremas que son modelos bastante simples y en la vida real uno se conforma con hacer simulaciones y poder ir a modelos mucho más complejos aunque no tenga los queoremas pero va con las simulaciones pero la parte nuestra es que a veces que se ha se ha comprobado que muchas simulaciones no representaban lo que pasaba de verdad porque faltaba podemos tratar de armar una charla con alguna por ejemplo el proceso de contacto pero digamos todos los todos los fenómenos los modelos que uno puede explicar acá digamos de hecho incluso o sea nadie sabe cuál es el modelo correcto eso sí les puedo contar en el ministerio el ministerio de ciencias están corriendo varios modelos y nadie tiene estos son modelos que al no ser claro en física hay algunos modelos que vienen de primeros principios cuando uno viene de primeros principios en general eso lleva a unanimidad de acuerdo sobre el modelo a seguir por ejemplo con la ecuación del calor en la ecuación del calor nadie viene con su ecuación del calor y dice no che para mí esto es mejor con esta ecuación del calor que la tuya ¿por qué? porque se deduce de primeros principios estos modelos epidemiológicos no están no se deducen a partir de primeros principios con lo cual no hay un único modelo que sea el modelo y aparte como cambia todo el tiempo digamos el hecho de que las autoridades sanitarias estén tomando medidas cada una medida cambia el modelo entonces tampoco es que haya un único modelo que uno pueda usar y seguir y que sirva de acá a un mes porque medidas nuevas modelo nuevo muchas gracias mamá puede pasar a otra pregunta hay Horacio Castellini pregunta si este modelo podría usarse para ver si un producto se torna viral cambiando epidemia por venta de celulares por ejemplo si totalmente completamente completamente lo importante me venía una pregunta Francisco Roldán pregunta si ZN tiende a cero casi seguramente es un lindo caso para usar la ley 01 de Colmogoro yo no entiendo eso pero esta es la pregunta tendría que pensarla pero creo que acá no va la ley 01 de Colmogoro no la respuesta es no creo que no creo que no creo que no estamos en la situación de la ley 01 de Colmogoro de hecho ZN tiende a cero por otras razones digamos es verdad que tiende a cero por otras razones pero por ejemplo en el caso en que M es más grande que 1 ZN sobre M a la N tiende a una cosa aleatoria tiende a una aleatoria W no es que tiende a cero o a uno para que no vale la ley 01 de Colmogoro bueno muchas gracias la última pregunta sería si tiene sentido aumentar la complejidad del modelo con la incertidumbre que existe sobre los parámetros bueno ya son preguntas para epidemiólogos yo voy a dar mi humilde opinión que no sea la epidemiólogía aclar yo tengo esa sensación de que el gran problema que tenemos es que no conocemos los parámetros de los modelos no tanto los modelos o sea yo creo que los modelos está bien hay muchos modelos que sirven pero en la medida que no podamos conocer los parámetros de los modelos yo creo que ahí está el tema pero bueno de vuelta no sé nada de epidemiólogos gente que trabaja en epidemiólogía me ha dicho que piensan lo contrario por ejemplo que dicen ¿para qué queremos saber eso? ¿qué haríamos con eso? o sea que tampoco hay una respuesta universal bueno Pablo muchas gracias quería comentarles a todos que esta charla el video y si Pablo nos pasa después las diapositivas también las vamos a poner en la página web de la FIC que es FIC UNL Eduard barra digital y ahora para que aplaudamos todos yo voy a apretar un botoncito que le saca el mute a todos juntos así que lo podemos aplaudir gracias a todos y cuídense Lili también hemos saturado a Zoom y sigue funcionando bueno creo que habría que todo esto del COVID en el año que viene pero listo por participar que no se puede a la gente, nosotros estamos en un equilibrio